Nosotros lo que hemos pretendido este año, como ya el año pasado, es mantener una serie de premisas en la organización y desarrollo de los cursos de verano. Estas premisas básicamente es fortalecer la provincia, y Marbella es un buen ejemplo de ello, seguir con los mismos niveles de calidad del curso anterior y básicamente no renunciar nunca desde la universidad pública al debate. Y en ese sentido y con esas tres premisas, es cómo hemos intentado construir este año en las mismas sedes todo lo que es el programa de cursos de verano. Nosotros en Marbella hemos organizado tres cursos, creo que de una altísima potencia. Hemos tenido, no voy a decir la suerte, pero sí alguna casualidad, de que sean tres temas que están en el debate público en este momento, y a partir de ahí la matrícula, la expectación en medios de comunicación justifica plenamente la potencia que tienen estos tres cursos de Marbella. Este año el perfil que tienen los cursos de Marbella probablemente es un poquito más político. Los tres cursos que se van a desarrollar en Vélez-Málaga tengan un contenido algo más técnico. Pero al final en los cursos políticos se termina hablando de cuestiones técnicas y en los cursos técnicos se termina hablando de cuestiones políticas, porque probablemente esa es la gran característica de los cursos de verano, es decir, la diversidad de planteamientos que se pueden hacer alrededor de una temática determinada. Bueno, los cursos de la próxima semana empezamos con Málaga, que, bueno, no tiene tres y no tiene cinco, donde hemos querido sacar temas generales y problemáticas muy locales, y con los cursos de verano y madera, que seguimos manteniendo ese punto heterodoso que ya el año pasado planteábamos y que creo que son éxito asegurado, como ya lo constata la matrícula que tenemos de alumnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!